de diferentes organizaciones campesinas y de la sociedad civil de Alta Verapaz se pronunciaron hoy en contra del desalojo de varias comunidades de Monteolivos, precisamente por lo que exigen al Estado que se investigue lo sucedido y se responsabilice a los autores intelectuales. En Alta Verapaz se realizaron dos conferencias de prensa repudiando los acontecimientos ocurridos entre el jueves y sábado de la semana pasada, en donde resultaron tres campesinos muertos, varios heridos y cerca de 50 capturados por elementos de la Policía Nacional Civil. El terror vivido en el violento desalojo revivió el estado de guerra que vivió el país por 36 años y obligó a los campesinos a replegarse en la montaña, lo cual es preocupante porque se está orillando a los campesinos a tomar medidas extremas. Necesitamos pues la pronta investigación de parte del Ministerio Público. Las organizaciones campesinas buscarán que el Estado se responsabilice por lo acontecido y pague un resarcimiento a los afectados. Necesitaremos la condena de este Estado para que pague daños, haga resarcimiento a las viudas, a los huérfanos, a los heridos, por haber sobreutilizado la fuerza. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung.